El festival más exclusivo, Live from E! 2024, te da acceso total al único evento creado especialmente para ti. ¡Es el People's Choice Awards! Este es el mejor show para la gente, por la gente. Es porque de ti, los fans, que estamos aquí hoy. People's Choice Awards. Disfruta de la alfombra roja, seguida de la ceremonia, totalmente en vivo. People's Choice Awards. El domingo 18 de febrero, a partir de las 5 de la tarde. Solo por E! ¡Gracias!